¡Hola a todos! El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje muy dramático, pero que me encanta porque es súper versátil. Yo iría a la discoteca con ese maquillaje, solo que con el pelo suelto o con una cola. Y con el peinado que he hecho al final, me iría como a una fiesta elegante o algo un poco más formal. Ustedes pueden decidir dónde lo quieran usar, en qué ocasión. Igual van a quedar lindos porque la sombra negra le queda a todo el mundo, a todos los colores de piel y a todos los tipos de caras. Y una cosa más que les quería decir es que este tutorial está inspirado en una foto que me envió una suscriptora de Vanessa Hadjons. Así que ahorita les pongo la foto para que vean la inspiración. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a usar un pedazo de cinta adhesiva y la vamos a poner en la esquina del ojo mirando para arriba. Estoy usando el Urban Decay Eyeshadow Primer Potion como la base para las sombras. Y la sombra es Blackout de la paleta Naked 2, también de Urban Decay. Vamos a poner la sombra negra en todo el párpado entero, incluido también la parte externa para poder hacer la colita. Y vamos a difuminar un poco nomás. Luego retiramos la cinta adhesiva y así vamos a tener una colita bien definida. Con la misma sombra vamos a delinear la parte de abajo de nuestros ojos. Con una toallita desmaquillante saca los restos que han podido caer debajo de los ojos. Y ahora vamos a poner corrector. Yo estoy usando el de Boeing de Benefit. Como estamos usando colores súper fuertes y estamos marcando mucho los ojos, también necesitamos bien marcadas las cejas. También puedes delinear con lápiz por adentro. Reiza las pestañas y ponte rímel. Y listo, así queda el maquillaje. Para el peinado, si no quieres estar con pelo suelto, puedes hacerte un moño. Solo tienes que recoger tu pelo y enrollarlo y asegurarlo con ganchitos negros, pero no tan apretado. Que sea como un look suelto. Y así nos queda el look completo. Si les ha gustado este tutorial no olviden ponerle like así me demuestran que les gustó. Y si no, déjenme abajo en los comentarios qué otro maquillaje quieren que haga. Por último, no olviden suscribirse porfis. Acabamos de pasar los 90 mil suscriptores y les quería agradecer especialmente en este video por todo, todo su apoyo. Me encanta que vean mis videos y eso es lo que me anima muchísimo más a continuar. Les mando un besote. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye.